Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. El desafío te ha puesto de manifiesto, el trabajo también, solo falta que comience a rodar la pelota, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, sí, la verdad que ya está el desafío importante, lindo. Y bueno, hemos trabajado, como decíamos antes, estos días, desde el 2 de febrero hasta el momento, a full, trabajamos tres turnos a veces por día, y bueno, todo lo que necesitaba como para que llegara de la mejor manera. Por ahí nos falta un poquito en el ritmo futbolístico, pero estamos bien, con muchas ganas, y bueno, necesitamos un poco ansiosos que arranque esto, y bueno, el domingo ya damos el primer paso, así que ojalá que sea de la mejor manera. ¿Identidad del equipo de Barroso? Y como siempre, uno se caracteriza de ser un equipo ofensivo, de llegar con mucha gente, de tratar bien la pelota, y después, bueno, hay que ver si lo podemos lograr, si el equipo rival te deja, pero eso va a ser un poco la identidad, tratar bien la pelota, tratar de llegar con gente, crear situaciones, y bueno, tratar de tener un equilibrio en lo defensivo y lo ofensivo. Si estamos en la cancha, te digo, del 1 al 11, ¿cómo forma Libertad del Domingo frente al Sol de América? Y hoy te digo que va a jugar Mazón, Allende, Ferrero, Ibáñez de Maldés, Pogonza, González, Fisore, Nepote, Rivero y Cerato. ¿Cuántos viajan? No, 18, vaya, tengo que ver en realidad si llegamos los 18. Tenemos dos o tres lesiones ahí, se lesionaron dos chicos en la liga, veníamos con dos lesionados con Manar y Bravo, que no llegan, y bueno, ahora tenemos a Bacarini también lesionado, así que bueno, hay que ver si nos habilitan, que hay uno o dos jugadores medio complicados, así que bueno, esperemos hasta mañana a ver qué pasa. Walter, llega la hora de la verdad, visitás una tierra conocida como la de Formosa. Sí, sí, un lugar donde estuve hace poquito tiempo, así que bueno, va a ser duro, arrancamos una nueva etapa y ojalá que podamos traer un buen resultado. ¿Van a jugar en un lugar o en un horario que no hace tanto calor? Sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios se puso el partido 8 menos cuarto, la verdad que nosotros con Patri el torneo pasado jugábamos a las 5 de la tarde, y es complicado, pero bueno, en ese horario yo creo que el calor merma y vamos a andar bien. Contale a la gente con qué libertad se va a encontrar. Estamos tratando de encontrar el funcionamiento, lo que no vamos a negociar es la entrega, el sacrificio, así que bueno, ojalá que el funcionamiento llegue rápido, pero como lo dijimos antes y lo venimos diciendo, va a ser un equipo nuevo, un equipo en formación y ojalá que nos lleve el menos tiempo posible a tratar de acoplarnos. ¿Un aditivo importante que resalta en vos llevar la cinta al capitán una responsabilidad más? No, no, la verdad que bueno, orgulloso también, es una cuestión de edad también, o sea, de estar mucho tiempo en la institución, puede ser, pero no, tranquilo, la verdad que lo tomo con tranquilidad y bueno, yo creo que acá somos 25 capitanes, así que todos tenemos que aportar lo nuestro, tanto a los chicos como a los grandes, para tratar de hacer un buen campeonato. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.